¿Qué tal ustedes de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Esta vez estamos en una nueva sección llamada niveles de suscriptores. Desde la anterior semana he estado recibiendo un montón de ideas que me estaban pidiendo ustedes que suba mi canal. Pero lo que pasa es que no los he podido subir por falta de tiempo. Y esa es la razón por qué estoy estudiando esta sección. Lo que pasa actualmente es que he estado recibiendo pues entre estas dos semanas nueve ideas. Nueve ideas en mi canal y pues por, repito, por falta de tiempo no he podido subirlo. He estado pensando pues en subir cada nivel día por día pero eso sería muy difícil. Así que he decidido crear esta sección para poder subir todos sus niveles en un solo video. En esta ocasión yo no he podido subir todos sus niveles completos. No estarán los niveles completos. Solamente he puesto las mejores partes del nivel. Y pues ya el resto pues que ustedes lo pueden desear jugar. Están siguiendo. Abajo en la descripción. Y solamente aquí pueden copiar la ID de cada nivel por orden en general. Pueden ir a pegarlo en el buscador de Geometry Dash y pueden jugar el nivel. Eso ya es decisión. Pues espero que te gusten los niveles. Si tú quieres que tu nivel aparezca en el siguiente video. Lo único que tienes que hacer es ir abajo en la caja de comentarios y ponerme la ID de tu nivel. El nivel tiene que ser tuyo. La canción de tu nivel no debe de tener copyright. Y tampoco el nivel no puede tener Aiden Roark. Porque acuérdense que este video es dedicado para el espectador y no para mí. Espero que te guste el video. Y no olvides bailarlo con un like. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!